En ese marco se ratificó en el Congreso Provincial de ATE todo lo que es el plan de acción de este año, en donde asistieron 1.300 congresales, son un total de 1.500 que podían presentarse. Un congreso, digamos, de grandes dimensiones dentro de la provincia, no los más grandes que hay de las organizaciones sindicales. Ahí se debate fraternalmente, pero bueno, obviamente con las distintas posturas, en donde obviamente el mayor número de congresales son por la verde en USATE. Y ahí se definió el plan de acción, esto fue el martes pasado, martes 25 de abril, cada uno de esos congresales son electos en las asambleas de las seccionales, y creo que fue una jornada que como siempre, no voy a decir histórica, pero sí ejemplar respecto a la democracia y a la participación en la democracia sindical en un órgano como el nuestro que es ATE. Bueno, dentro de esas medidas está la posibilidad de convocar a paro, porque aparte se analizaron las problemáticas de los diferentes sectores. Nosotros acá, con una mayoría participativa del sector de la educación, sabemos que tenemos graves dificultades, y cómo se atentan en el distrito a la posibilidad de que los compañeros tomen cargo, lo que conlleva a profundizar el ajuste. Lo que ya la provincia está haciendo, acá se le está dando una mano a Bárbara. Eso creo que van a detallar las compañeras. Pero bueno, quería remarcar el tema del Congreso Provincial de ATE, donde hemos definido un plan de acción para todo el año. Justamente para el miércoles 3 de mayo, a las 9 horas, estamos convocando a una asamblea a todo aquello trabajador que desde diciembre vienen sin trabajo genuino, como tendría que darlo la provincia, que siempre estamos siendo rehenes de otra persona para poder seguir trabajando y nunca nos dan estabilidad laboral. Hasta el momento no ocurrió nada de eso y estamos tratando de que toda aquella persona que quedó sin trabajo en la asamblea explicar qué motivo de lo que está ocurriendo. Porque ATE, de parte nuestra, vivimos luchando el día a día por cada uno de ellos. Los compañeros han quedado sin trabajo porque sabemos que en el gobierno hay un recorte por parte de Vidal y van sacando toda la gente que ya está para levantar las tareas. Las juntas médicas las van levantando y esos compañeros que son suplentes se quedan sin trabajo y están a la espera de que se abra el Estado para que puedan ir y agarrar un cargo. No hay titularizaciones. Hasta el momento, nosotros como gremios, no nos ha llegado ningún comunicado de que haya algún listado de titularizaciones. En este momento, y ahí hubo declaraciones públicas de que va a haber un proceso de titularización de 4.135 compañeros en la dirección de escuela a nivel provincial. Esto es una promesa más que hace este gobierno que algunos gremios, sabemos los gremios del sector, que salen y nos lo propagandizan como un logro. Nosotros tomamos ese compromiso y entendemos que es fruto de la lucha y esperamos que eso se cumpla. Vamos a bregar porque se cumpla y vamos a seguir. Eso tiene que ver con lo que decía el plan de acción. Si ese compromiso no es asumido, nosotros tenemos toda la facultad de salir a hacer medidas de acción para que realmente se transforme en un hecho y no en una promesa más.